Buen día madre, ¿cómo estás? Muy bien Me alegro Mire, vine a traerle la recaudación de la iglesia Ay, muchas gracias, Señor, lo bendiga Muchas gracias a usted Necesito hablar algo con usted, realmente Y, por favor, déjeme pasar No, 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 es que estoy haciendo una oración ahora mismo No me puede interrumpir Ay, comprendo, siempre Dios está primero Sí Pero antes de irme, quiero que me dé la bendición, por favor Claro, por supuesto Muchas gracias, madre Bendiciones Pase buen día Gracias, igual Ay, Dios mío Nosotros no podemos seguir así, estafando las personas Tranquila, cógelo con carne Visto, lo hacemos para nosotros Sí, pero está mal, lo van a descubrir No, no lo van a descubrir, llévate de mí O no confías en mí Tranquila, mi amor Hermana Solo pasaba por aquí para preguntar si le trajeron las ofrendas Ah, sí, 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 me la trajeron Tranquila Eh, te presento, es mi hermano Hermano? Sí, sí Pero usted no me había dicho que tenía un hermano así Ah, sí, lo que pasa es que es parte de padre Tranquila Ah, entiendo, pero una genética Ay, sí, 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 muy bueno Y sus aretes, ¿cuándo se lo hizo? No, 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 no Son tiempos más, no, tranquila Pero dígame, ¿qué quería? Solo quería comentarle respecto a las ofrendas Sí, sí Ok, sí, ya yo las recibí, muchas gracias Sí Y decirle otras cosas ¿Como qué? Eh, la oración a mi casa, quería que fuera a hacerlo Sí, yo iré más tarde Pero, no olvide llevarlo Ay, sí, no, 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 él se va a quedar aquí Pero si quiero podemos hablar más tarde, por favor Que estoy un poquito ocupada Tenemos unos temas familiares que hablar Va, un gusto, Laura Bye Óigame, ¿y usted qué le pasa? Por lo que yo he hecho ¿Qué? ¿Crees que no te vi de coqueto con ella? Por eso lo fui amable Ten mucho cuidado con lo que haces Me puedes arruinar todo el plan Tranquila, amor Mucho cuidado, ¿eh? Laura Laurita ¿Qué haces? Estoy aquí organizando más cosas ¿Necesita ayuda? ¿Realmente ser de ti? Claro que sí Estoy dispuesta a ayudarle con las manos Con la boca Con todo lo que me pida Con lo que me contaron Me dijeron que eres muy buena en lo que haces Sí, muy buena ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Yo vine a ayudarle Ayudarme a ayudar a las cosas Él no necesita ayuda Él puede solo Pero no está de más Dos manos más Claro que no Él no necesita ayuda Y usted tiene que hacer otra cosa en la habitación ¿No se le está olvidando? Ya, deja tu cosa Mi mamá, me retiro de aquí Respétalo, ¿oí? A ver, yo no le dije a usted que viniera más tarde Ay, qué inoportuna, hermanita Mire Quiero decirle que Su hermanito Me encanta Quiero ese negro para mí Y usted me va a ayudar a conseguirlo Pues no le puede gustar mi hermano ¿Cómo la ve? Ay, ¿y por qué? ¿Por qué no le puede gustar? ¿Le preocupa que yo sea su cuñada? ¿O que le quite el noviecito que tiene? Yo sé perfectamente lo que está pasando aquí ¿Qué? Ay, quiere que reabunde Yo sé los planes que tiene con él Lo que se esconde detrás de ese disfraz Porque es un disfraz ¿Usted me va a ayudar a conseguir ese morenazo? ¿O aquí todo el pueblo se va a enterar de lo que usted está tramando? A ver, usted tiene las pruebas Nadie le va a creer Ay, no me diga Y encima quiere prueba Usted no se imagina con quién se está metiendo Así que Colabore O todo el pueblo se va a enterar de lo que está tramando Falsa Laura, pero Tú no me puedes hacer eso Yo te he ayudado bastante Además, podemos compartir las ganas ¿Quién lo dice? Yo no quiero dinero Yo lo que quiero es ese Hombre Así que Le reitero O termina con este espectáculo O todo el pueblo se va a enterar de esa falsa que tiene Permiso Recuérdelo, hermanita O termina con esta falsa Todo el mundo se va a enterar Así que Mejor le recomiendo que se largue del pueblo Usted, ¿eh? Usted solita El hermanito lo deja aquí Alejandro Lara le dijo al pueblo lo que estamos haciendo Pero Lara no pudo haber hecho eso Sí, una vecina me insultó Me dijo que soy una estafadora Ya todo sabe Nos están esperando Vámonos Venga Ándale Te lo quita, te lo quita Venga ¡Qué rápido! Vámonos 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 Cura, que nos están esperando ¿Qué? ¿A dónde van? Estos dos hermanitos Laura, ¿cómo pudiste hacerme eso? Se lo advertí, hermanita, ¿eh? Laura, pero no son las formas de hacer las cosas Si tú no eres mío, no vas a ser de nadie más Vámonos Vámonos Miren los pies ¡Vámonos, vengan! ¡Vámonos, vengan!